Has acompañado muchísimas bajas, por ende tiene que reforzar, es el cuadro de Platense. Nos vamos a continuación a las bajas que he tenido el cuadro. John Machado, Brian Díaz, Irving Herrera, Juan Barahona, Rafael Burgos, Marvin Morales, Diego Baires, que era parte del cuerpo técnico, Lulu Mendizabel también, Ulises Dubón, Dawson Proud y Francisco Cibrián. Las bajas para el cuadro gallero y las altas. Diego Chávez, Omar Rosas, Cristian López, Moisés Mejía, William Torres, Fabricio Elparo, Rubén Da Silva como director técnico, Iván Ruiz el auxiliar, Luis Chicas el preparador físico y el profesor Will Cardona quien es el preparador de porteros para el cuadro de Platense. Manuel hablaba de la situación interesante también que ha tenido el cuadro de Platense con la incorporación del jugador ex de Club Deportivo Paz, Omar Rosas. Una apuesta que podemos decir que en comparación a las bajas que tiene Platense suena interesante la proyección que pueda tener también el Poli Aves Silva. Sí, mira, yo considero que Omar Rosas es un jugador que se ganó a la afición salvadoreñas, no solo a la afición santaneca, porque para mí tiene totalmente el... no sé si el aval de entrada por un solo partido, pero por cómo trabajó, por cómo hizo click con la afición santaneca, pues creo que es un extranjero que si bien es cierto tiene apenas un partido, repito, en nuestra liga, pues es aprobado, está comprobado que es alguien que puede o por lo menos te dejó una vara alta como para decir tengo las credenciales para poder rendir en la liga salvadoreña y creo que ir a por él en el caso de Platense es un movimiento bastante ambicioso, sabiendo que se retiraban del equipo tanto Burgos como también el caso de Herrera, ahuecaban dos centros delanteros y creo que... Y John Machado. Y John Machado también, que es literalmente el sustituto de John Machado, entonces creo que es una buena apuesta, considero que es un equipo que va a depender mucho de cómo realice su pretemporada, porque es cuerpo técnico completamente nuevo, hay muchas bajas en el equipo, su pretemporada no solamente va a ser un acondicionamiento físico, sino también una inducción para ver cómo encajan tantas piezas nuevas en el plantel y cómo encaja con la idea de un nuevo entrenador que ha llegado a darle un aire fresco a la institución. A esto le voy a aposar Platense y sobre todo me llama la atención los dos delanteros que pueden presentar. Sí, sí, me llama la atención un montón de cosas, ¿no? Nosotros tenemos, no digo información, pero bueno, yo personalmente siempre he sido cercano a Dawson Prado y me extraña algunas cosas, como la de Cristian López, que es un belicenio, él vino a jugar con verde aquí y fue uno de los más destacados. Dawson peleó por él, fue uno de los que estaba en carpeta para traerlo a Platense. Y parecería, ¿no? Como vemos, que todos los jugadores que ellos pidieron en un momento, en los que no quisieron invertir, hoy hacen una reestructuración. Entonces, echas al técnico, pero entonces ¿quién se equivocó? Si hace seis meses no lo querías y seis meses después, sin ni verlo jugar, lo traes. Entonces, a mí me parece que Platense en un momento le apostó, no sé si a la austeridad, pero creo que se equivocó en la línea que quiso poner en el equipo. No le dio al entrenador nuevo todas las armas como para ser más protagonista de lo que fue. Y hoy están apostando a eso, ¿no? También otra línea que se ve es la de Da Silva. Da Silva, cuando fue a Santa Tecla, hizo 14 cambios de jugadores. Cuando fue a Once Deportivo, hizo nueve cambios de jugadores. Y hoy hace otra lista importante de jugadores. Que han llegado pocos, pero la salida es de muchos. Sí, entonces... Se esperan más. Sí, entonces vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Es un entrenador que hace jugar bien a sus equipos, que eso no quiere decir que obtenga resultados, pero la propuesta futbolística es buena. Y ojalá que estos muchachos que llegan, los de experiencia sobre todo, Omar Rosas a la cabeza, pero después Diego Chávez es un jugador que ha tenido destacada participación en la mayoría de sus equipos. Moisés Mejía es otro también que busca oportunidad para volver a sobresalir. Así que... Yomal, ¿no? Yomal. No, Yomal se fue a Once. A Once. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con Platencio. Ojalá tengan la paciencia que no tuvieron con Doxon. Sí, a mí me extraña, de hecho, iniciar con eso, el tema de la salida de Doxon, ¿verdad? A pesar que es un tema que comentábamos el año, en diciembre pasado. Por el hecho de que, obviamente, el tema... Yo no sé qué tanta responsabilidad tenga. Ojalá, obviamente, sí tiene algo de responsabilidad en relación a la eliminación contra el Verdes. Sí. Porque creo que todo mundo casi dábamos por hecho de que iba a pasar esa serie y luego la dificultad iba a estar con Alianza. Sin embargo, en el término de ese torneo corto, más allá del tema que creo yo va a hacer un análisis del rendimiento de los equipos en ese torneo corto, yo creo que se vuelve hasta injusto. Pero luego, en la serie de cuartos semifinales, que son, digamos, enfrentamientos más parejos, que ya los equipos han logrado tener una idea clara, es de destacar que logró vencer a la Alianza que, anteriormente, los entrenadores y los equipos anteriores en su conjunto, como Platense, no pudo vencer en esa serie de final y semifinal anterior, hoy en cuartos de final, Platense terminaba quitándose esa racha que traía de perder contra Alianza ya en las etapas decisivas. Y luego, de repente, la sorpresa, ¿verdad? Que ya no sigue Doxon Prado. Pero, dentro de lo que decía Emiliano, yo quiero entender que también, en ese momento, a lo mejor, por el hecho de no haber traído a los jugadores que posiblemente Doxon Prado no pidió, es por el hecho de que, bueno, ya sabemos lo que generó ese impase de crisis de nuestro fútbol, una crisis más de nuestro fútbol. Y, pues, obviamente, trastocó el tema de las finanzas en un equipo que, por lo menos en su reciente ascenso, había dado muestras de muy buena administración, de hecho, hemos hablado con su presidente, y nos comentaba, ¿verdad?, que sí, le llegó la afectación en términos de que tuvieron que negociar el pago, que no fue de manera regular, y eso en ese sentido. Ahora, pues, obviamente, la pregunta es, ¿a qué apunta? Porque, de repente, con todas esas salidas, no sé si es lo que están buscando, es bajar la planilla, por ejemplo. Claro. Que puede ser un punto, y, obviamente, generar un par de refuerzos, quizás un poquito más de renombre, para generar ese equilibrio entre la parte económica y la parte deportiva. Y volvemos a un nuevo punto de lo que mencionaba en relación a lo de FAS. Y, además, el tema que, que si va en esa línea de hacer los ajustes financieros, y luego ver la parte deportiva, y luego la parte del entrenador, ¿cuál es la línea de un equipo, o un club, o, en este caso, como Platense, también? Porque aquí volvemos a la importancia de algo que creo yo que nosotros no estamos aprendiendo, de que dentro de los clubes empiecen a formar estructuras. Por ejemplo, más allá del entrenador, yo creo que la figura del director deportivo, y del director deportivo, con conocimiento, con formación, con experiencia, para que pueda darle seguimiento a la idea, a la filosofía que busca un equipo, o un club, en este caso, ¿verdad? De tal forma que, pues, obviamente, el equipo tenga una línea de trabajo, una línea de lo que busca, en el caso de Platense. Porque ahí, de repente, con lo que, las luces que nos da Emiliano, empieza la duda, ¿verdad? Que si son los refuerzos que dejó el entrenador anterior, en términos del perfil, lo que podían aportar cada uno de los jugadores, o lo que está pidiendo el nuevo entrenador. Y si no es así, quiere decir que podemos encontrar un choque en relación a lo que tiene el entrenador nuevo, y lo que él pudiese querer, por ejemplo. Y, obviamente, eso volvemos al punto de partida. Puede condicionar el término del funcionamiento, la idea de los jugadores, y lo que se puede aspirar, en este caso, como club deportivo platense. Que, en términos de afición, creo yo que, ojalá, ellos sepan lo que estén haciendo, de tal forma que vuelvan a generar eso, ¿verdad? Que tienen una afición que les ha apoyado bastante. Si no recordemos cuando disputaron aquellos dos partidos de final de segunda, de ascenso, y luego el partido por la categoría, o sea, llenaron casi medio estadio, ¿verdad? En ese sentido, y ojalá aprovechen esas circunstancias. Hablando del nuevo técnico del cuadro de platense, un técnico que retorna a la primera división, no se encontraba en la primera división en el programa anterior, si recordamos, estuvo en la Liga Nacional. ¿Puede haber un cambio en esa situación, profe? No, no creo que haya un cambio muy significativo, sobre todo en la forma de juego, ¿no? Uno habla siempre que hoy, la mayoría de la gente que estamos en el fútbol, los entrenadores, casi todos, leen y ocupan las mismas herramientas para entrenar, ¿no? Hay muchas vertientes, pero casi todos se actualizan de esa forma. Después tiene que ver lo que tú haces con esas herramientas para tu equipo. Y en el caso de Polía, tiene una forma parecida a la filosofía que tenía Dawson. Probablemente lo de Da Silva sea menos estructurado en la cuestión defensiva, ¿no? Siempre vimos equipos que a veces, no sé si era por orden del entrenador o por las herramientas que tenía, que parecía que quedaban descompensadas en defensa, por la propuesta que tenían en ataque. Entonces creo que por ahí pasa. Lo bueno es que prácticamente en defensa de los jugadores que más minutos tuvieron en Platense, no hay muchos. O sea, digamos, la línea de cuatro que siempre estuvo, excepto Barahona, ¿no? Que también fue incorporación el año pasado. Después los demás, muchos de los que vienen de segunda y que han tenido buen rendimiento en el equipo. Entonces tiene una línea de cuatro que se ha destacado. Y si no me equivoco, Platense fue, creo que, o el primero o el segundo equipo que menos goles recibió. Entonces, por ese aspecto, esta, entre comillas, descompensación que a veces tienen la filosofía de juego de Da Silva, que es más al ataque, probablemente quede nivelada. Ojalá que eso, que quede nivelada para eso, ¿no? Para que los jugadores de ataque tengan más libertad y poder darnos los buenos espectáculos que en algunos partidos han dado los equipos de Da Silva. Y mencionábamos el tema de la portería. Le estamos compartiendo también a través, si usted tiene una plataforma digital para observar el programa a través de YouTube, de cómo se encuentra la tabla general de posiciones. Cuando estábamos hablando de estructura, se me vino también un punto importante para el cuadro de Platense. Emanuel mencionaba el tema de la portería en Club Deportivo de Águila, pero Platense también se va a Meme, que es un portero con experiencia, termina jugando Jimmy Cuéllar y llega también William Torres como alta del cuadro de Platense. El señor productor quiere que hablemos de Firpo. Yo pensé que mañana íbamos a hablar de Firpo. No, pensé que hablaste de Meme. Tiene un collage aquí. Ah, bueno, de la portería. Y está precisamente Meme, que fue presentado con el cuadro de Firpo. Pero en esa situación de la portería del cuadro de Platense, también hay buena competencia. Que ahí es un jugador, como es el cuadro de William Torres, que lo conoce muy bien por el día también. Sí, lo conoce bien, lo ha tenido anteriormente también. Ahora, yo creo más bien...